Estamos bien, yeah Solo nos pide a decir, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, ey Solo nos pide a decir, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey El dinero me llueve, ey Me deja de bloquear a cero En la cuenta un par de cero Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado En privado